Diario de Vicentillo Ay mi querido diario, tú que eres mi confidente, ciertamente sólo tú sabes cuán enamorado estaba yo de esa negra, y aunque se le asomaban sus llantitas, me hacía ciertamente muy feliz pero lo nuestro no duraría mucho, ay como la recuerdo, íbamos para arriba e íbamos para abajo, igualito que como la economía mexicana, pasábamos increíbles días juntitos hasta parecía amor de verano, era brinco tras brinco, y ya ni me acordaba de tomar mi pastillita hasta que un día, ya no la vi más, pero entonces, cuando mis noches eran muy negras llegó ese rojillo para darme ánimos, y no, no me refiero a Andrés Manuel, sino a mi lindo Jeep Rojo, que ciertamente, gracias a la señora Marta y su fundación Vamos México me consiguieron mi lindo carrito con color de máquina de bomberos, y mírame como aullo de alegría, YPJ, ciertamente YPJ